Voy a abrir. ¿Cuánto tarda en abrir el ojo? ¿Cuánto tarda? Un mes. Un mes. ¿Dónde? ¿Cuánto tarda en abrir el ojo? Traigo también las costillas facturadas. Traigo las costillas facturadas, lo del ojo. Me duele mucho la cabeza, traigo muchas bolas de que me daba trompones en la cabeza. O sea, yo me tapaba. Creo que con un vaso me pegó en la cara. Pero no se estrellaba el vaso, o sea, me pegaba así. Pero bueno, lo único que les quiero comentar es que ya vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital. Ya puse mi demanda. Y pues bueno, a ver qué pasa primeramente, Dios, más adelante. Yo creo que me voy a dormir un rato porque se me siento bien mal. Cuídense mucho. Te voy a decir, te voy a traer la mano llena de sangre. Te voy a ir a traer la mano llena de sangre. Te voy a ir a traer la mano llena de sangre. ¡Gracias!